Los comediantes piensan que el humor no tiene límite, eso es que en el caso específico de Franco Escamilla, creo yo, que él sabe que sí hay límites, pero creo que no lo dice, y es la parte donde yo siento como que... ¿Por qué? El problema que, bueno, no sé si sea un problema o no sea un problema, lo que pasa es de que actualmente se metieron con su vida privada, con su vida personal, entonces yo, pues desde hace mucho tiempo yo les vengo diciendo que yo creo que no se tiene que hablar de la vida personal, de la vida privada de nadie. Sí, esa es mi convicción, yo creo que eso y creo que lo puedo argumentar y me parece que eso es así. Entonces, pero el punto es, a ver, y si se trata de humor, ¿el límite es el mismo o no? Por eso estoy grabando este video, para que, a ver, reflexionemos en cuanto al humor. En cuanto al humor, podría parecer como que el humor sí justifica meterse con la vida privada. Pero, 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 hay que ver una cosa, entiendo yo, a mí me parece que Franco Escamilla se equivoca, y ahorita voy a decir por qué, pero sí hay una distinción que sí hace Franco Escamilla y que sí me parece correcta. La distinción entre el humor y los insultos, a ver, no es lo mismo que alguien salga a hacer chistes de un gangoso en particular, ¿ok? Entonces, creo que hay esa distinción entre, a ver, nos reímos de la situación lamentable, que podríamos decirlo así, de un gangoso, pero, las particularidades que ya sería la vida privada de una persona que tuviera esa gangosidad, pues entonces a ella ya no estaría chido, ya sería insulto, ¿no? Entonces, creo que se puede distinguir. Por ejemplo, creo que podemos distinguir entre hacer chistes de pelones y hacer chistes del pelón julano. Ahí, pues, creo que se puede distinguir esa parte. Yo supongo que, de todas maneras, Franco Escamilla ha hecho chistes de personificados. Entonces, no estoy diciendo que sea el tema, pero creo que sí se puede distinguir esa parte, por lo menos. Ahora bien, ¿cuál es el error que yo considero que comete Franco Escamilla? Uno que a mí me parece muy simple. Que él se las da o hace pensar como que si solamente él tuviera el derecho de hacer chistes de lo que sea por dedicarse a la comedia. Y ahí es donde ya, como por qué, o sea, ¿de dónde viene la cédula profesional del comediante? Como para que tuviera restringido, como lo que sea un médico, que solamente los médicos pueden operar. Ah, ok. Bueno, solamente los comediantes pueden hacer chistes para burlarse los demás. Como que ahí es donde yo creo que se hace bolas el engrudo. Entonces, y sobre todo, el problema es de que, por ejemplo, recuerdo yo que él, cuando surge el asunto del error de Platanito, que se burla de los niños accidentados o que se burla de la, este, de la muchacha violentada y que lo particulariza, la parte que dice, que sale a decir, este, Franco Escamilla que dice, no, pues si es un chiste de mal gusto a mí ni me dio risa y tal y cosas así. Y que los papás tendrán que estar como muy tristes, pero yo, o sea, particularmente yo creo que ahí sí está un límite. O sea, y lo que a ti no va a decir, Franco Escamilla, en ese momento, es que lo que pasa es que la comedia imita la realidad, no la realidad a la comedia. Entonces, como que la realidad no podría poner límites a la comedia, porque es algo que se le ocurrió. Bueno, a Franco Escamilla, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay límites y los límites, si no, si no son, no estoy diciendo que debería haber límites legales, pero sí debería haber límites sociales. O sea, así como, por ejemplo, y esta es la parte por la que yo creo que en realidad Franco Escamilla sí se limita, nada más que no lo dice con toda su fuerza. Cuando él dice, no, pues entre comediantes nos puteamos. Entonces, ok, entiendo yo que Franco Escamilla lo que está queriendo decir, a ver, yo no me meto con alguien que no está como en ese argot, ¿no? Digamos, si fueran boxeadores, como si fuera un boxeador, no, entre boxeadores, pues ahí boxeamos, ¿verdad? Pero pues no voy a salir a la calle a golpear a una gente que va pasando. Como por ahí lo quiere manejar. Entonces, él dice algo así como que, bueno, respeten mi privacidad o su círculo privado, las personas que él quiere, ¿verdad? Así como respeten a las personas que yo quiero. Bueno, aquellas personas no son comediantes. A ver, respétenlas. Claro, yo también creo que hay que respetarlas. Hay que respetar la vida de cualquier persona, sea comediante o no sea comediante. Hay que respetarla. Pero, si Franco Escamilla está diciendo, a ver, respeten aquí y acá conmigo porque yo soy el comediante, entonces sí hay un límite. Y aquí es donde viene el error. Esa es la incongruencia. ¿Por qué? De Franco para allá no hay límite. Y él lo dice, yo puedo hacer chistes de lo que yo quiera. Ahí está el problema. Si él dijera, bueno, yo trato de no herir a los demás, creo que existe este límite, que el límite está en no herir al otro. Ah, bueno. O no meterse con las personas que no son comediantes, él podría decir. Yo no me meto con las personas que no son comediantes, si ahí tengo mi límite. Pero no lo dice así. El problema es que él dice, a ver, yo puedo hacer chistes de lo que yo quiera. O sea, entiendo que está enojado. Yo no creo que sea el pensar tal cual de Franco Escamilla porque obviamente, creo que por ejemplo, él no hace chistes de desgracias, ¿no? Entonces él ya, al no hacer chistes de desgracia, él sí está marcando un límite moral, digamos en sentido personal, no algo que esté escrito. Pero sí está marcando un límite. Entonces, el punto es que hay otros que no tienen ese límite, como Platanito. A Platanito le vale queso. Entonces, Platanito, porque él sabe que si hace un chiste sobre una desgracia, pues va a ser noticia a nivel nacional, ¿no? Digo, bueno, no sé si lo sepa, pero así ha pasado. Y no sé si eso le sirva o no le sirva, pero hay gente que le da mucha risa. O sea, hay público para eso. Cuando yo estuve en el show de Platanito, yo estuve en un show de Platanito por trabajo y yo me acuerdo que a mí, pues de buenas a primeras, Platanito no es alguien como que me parece, yo no veo sus videos ni nada. Pero pues yo estaba ahí y andaba tomando fotos, andaba de fotógrafo ahí en el show de Platanito. Pero el punto es que yo, pues en general no me río de sus chistes, a mí no me da risa. O sea, su show es de burlarse de la gente, de eso se trata. Y la gente que va ahí, pues está dispuesta a eso. A mí no me da risa. Pero ya estando ahí, hagan de cuenta que yo me pude aguantar un tiempo. Pero ya hubo el momento en el que, pues aguanté, digo, aguanté un tiempo, pero de pronto exploté y me empecé a matar de la risa porque así somos los humanos. O sea, los humanos nos podemos burlar de cualquier cosa, eso sí. Entonces, en ese sentido nosotros sí podemos decir, ah, pues me puedo burlar de todos. Entonces, sí, a ver, de que se puede, se puede. Yo mismo, pues estando ahí, Platanito empieza a burlarse de uno, a burlarse de otro. De eso se trata su show. Llegó el punto en que yo no me aguanté la risa y acababa llorando de risa. No podía tomar las fotos. Entonces, el punto es que no porque exista esa posibilidad le vamos a dar reina suelta, ¿verdad? De la misma manera, una persona que le gusta andar de cogelón puede decir, yo puedo andar de cogelón con todas las mujeres. Bueno, está bien, él puede hacer eso y está en su libertad y es legal y nadie le va a decir que no lo haga. El punto es, ¿hasta dónde eso es algo que le conviene hacer a la persona? Ahí es donde se entra el freno, ¿verdad? A ver, una cosa es que yo puedo hacer de todo y otra cosa es, ¿me conviene realmente hacer de todo? Y ahí en él me conviene, es donde yo siento que Franco Escamillo, que Franco Escamilla echa marcha atrás. O sea, no porque lo diga, y a mí me gustaría que lo dijera, y que dijera, no es conveniente estarse volando de esto y de esto y de esto otro. O hacer en ese sentido, a lo mejor lo ha dicho, no lo sé. Pero, y particularmente creo que sí, a lo mejor en este arranque de enojo que hace el video que dice, puedo hacer lo que quiera, pues se equivoca. Y aunque pueda hacer lo que quiera, no lo que quiera, ni le conviene a él, ni a sus seres queridos, ni a nadie le conviene que las personas anden haciendo lo que quiera, como si no existieran límites. Bueno, hay límites, deberíamos poner los límites. Eso se demuestra hasta en lo que comemos, porque si no, pues acabamos todos gordos. Así que bueno, estamos en contacto amigos, espero que les haya gustado. Bye.